Ya veíamos esas imágenes, no son de Acapulco, cambiando de tema, no es Cancún, Rodrigo, ¿dónde es? Tampoco es Puerto Vallarta, no es Ixtapa, no es Miami, no es Miami, muchos dicen, ay mira una trajinera en Miami, estos de Miami ya nos están copiando, ya mucha gente se va a Miami y se lleva las ideas xochimilcas y ya están poniendo, no señora, señor, acérquese bien a su pantalla, vamos a full con esas imágenes, por favor productor, si te parece bien para verlas mejor, es Xochimilco, nada más que yo tengo una duda, ¿qué habrá pasado por la mente de esta? O sea, imagínate, eres turista, vienes de otro país y te dicen vamos a Xochimilco, ahora le voy a poner mi bikini, ¿por? ¿Por qué? Oye, igual está haciendo un antes y después en la moda, niño, ¿te acuerdas tú cuando fuiste con bikini también? Estaba muy chiquito, ¿te acuerdas cuando llevamos por primera vez al niño a Xochimilco? Que le pusimos un cachetero y le pusimos este, y estaba bien contento el niño, su pañalito con cachetero, su pañalito le poníamos sus flotis, sus flotis en los brazos porque por si se nos cae, porque ya ves, en ese entonces se ponía la gente bien embriaga y pues confiar en el potro, confiar en Cristian que cuidara a nuestro niño, pues no, entonces le teníamos que poner unos flotis, pero miren esta, esta turista, esta turista fue fotografiada, esta imagen fue compartida en redes sociales, se ven a dos, por lo que parece extranjeras, ¿no? A lo mejor son del Estado de México y así, y uno anda diciendo, ay, hace ser extranjera, igual y era alguien de Iztacalco, alguien de Azcapotzalco, y uno aquí diciendo, ay, ¿cómo ven a la extranjera? Pero andan paseando en una trajinera por los canales de Xochimilco en la Ciudad de México. Oiga, pero por traje de baño, ¿se había visto algo así antes? Dice Marichó con una seguridad, no, no. Marichó con una seguridad, no. Mira, yo, yo trabajo todos los días en Xochimilco, no había visto algo así. Este, supongo que es por la calor, ¿no? Hemos estado aquí contando nuestro pronóstico de tiempo diario, cómo está la, cómo está el calor, Arturito, y llamó la atención estas dos mujeres que estaban tomando el sol en traje de baño. Está bien, ¿no? Pues está bien, o sea, pues está, está bien, está relajado. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Hay que ir a Xochimilco. Hay que ir a Xochimilco, pues sí. Vas a ir a ese fin y vas a ir con bikini, Marichó. Ya lo compraste. Hilo dental. Ya compraste. Van ir todas. Con hilo dental. Hilo dental, Marichó. ¿Y dónde vas a guardar el monedero, mija? Y el rollo de papel de baño que siempre traes, este... No, el celular. Dice Marichó que no, una cosa es el hilo dental y otra es la cinta canela que me voy a poner aquí para, uno, este, el monedero, el celular y el papel de baño, porque siempre hace falta. Nada más no te vayas a meter, este, no vayas a brincar porque no se puede nadar en los canales. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Te puedes, te puedes enredar allá. Solo te vas a tomar un poquito de color. Ah, muy bien. Pues ahí está, Cristian, no es mala idea. Que nos fuésemos mañana a Xochimilco en traje de baño. Allá, cachetero. En un traje de baño cachetero. En los últimos días, oiga, la capital del país, pues ha tenido una ola de calor que Rodrigo, Rodrigo llega sudado aquí a las seis de la mañana. Sí. ¿Y por qué, Rodrigo? No, pues porque que no hay agua en mi casa. Imagínate cómo se va acumulando, ¿no? Ese tipo de suciedades. Pero bueno, ahí está esta foto que solo se toma en el México surreal, ¿no? En el México surreal, pero no nos vamos a quedar atrás. Este, ¿por qué pusiste a Keiko, Arturito? A Flippi. A Flippi, a un este... Ya los delatamos.